muy buenas tardes señoras hoy día ya terminé de cortar las piezas son piezas chiquitas miren todas las piezas son chiquitas pero fáciles de hacer ya como les dije el modelo es fácil bien facilito que voy a hacer ahora ya saqué todas las piezas estoy con el material seleccionando no porque no hay material entonces lo que tienen que hacer todas las piezas como dice su molde que les he mandado dice el turban todas tienen cartón cartón y forran nada más es borrar de un cartón una pieza de cartón una pieza de terry y la tela que van a utilizar lo único que no tiene cartón es la hoja y esta parte de acá las hojas después todos tienen cartón y terry todas 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 las piezas así que no se olviden ya entonces qué vamos a hacer con ustedes van a cortar su por ejemplo acá he cortado esta parte de acá miren voy a hacerlo con esta tela el turbante la parte central dice una pieza cartón una pieza guata o terry paño lenzi aca le he puesto yo la mea azul trabaja por el lado revés es depende de ustedes ya es depende de ustedes yo estoy buscando esta tela encontrado y van mira ya tengo ya acá miren voy a hacer la muestra el turbante no esta parte de acá esta parte de aquí es turbante entonces dice una pieza de cartón ya está el cartón aquí una pieza de guata o el paño lenzi y y la tela ya entonces cuando yo corte la tela y a la parte de blanquita que quede para arriba así siempre mirando me ayuda ustedes tienen el modelo les he mandado foto esta parte de aquí va para este lado y por eso tiene que el lado derecho miren este ovaladito que vemos para atrás entonces yo mi tela la tengo colocada esta forma sí y qué voy a hacer aquí ustedes ven hay que dejar de costura costura para para poder jalar por para poder pegar ya pero antes de eso le dan para que no se nos mueva le vamos a dar un pequeño todas las piezas van a ser así todas vamos a darle así para que no se mueva nuestra nuestra guata le damos y listo ya está ahora a la tela la vamos a colocar esta forma la colocamos y con vamos a darle forma está en un cuadrado en un cuadrado o como puedan sacarlo y luego vamos a darle forma cuando vayamos pegando acá vamos a una vamos a pegar de esta forma hay que dejar de costura para jalar de esta forma acá vamos a dar otro listo y jalamos 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 ya jalamos nos tiene que ir quedando de esta forma me miren así bien jaladito jale todas las piezas es de esta forma todas las piezas de esta forma ya les estoy haciendo una muestra de esta forma y luego cuando terminamos le vamos a poner una tela encima de cualquier tela si no quieren no tienen otra telita puede ser cualquier tela listo ya va dando forma ve mire listo como es lo vamos a jalar lo vamos a bien jaladito listo ahí vamos quedando para eso tienen que dejar por esa costura para el pegado ya yo tengo estos retazos y ya le dio forma miren ya tiene la forma aquí entonces yo lo voy a colocar de esta forma y aquí le vamos a poner cualquier otra telita para que tape esta parte de aquí ya cualquier tela cualquier tela vamos a poner si tenemos la misma podemos poner la misma tela si no otra telita azul o lo que ustedes vean por conveniente ya y para tapar todo esto esta parte es esta parte de aquí esta parte de aquí ya que lo estoy haciendo con este color esta parte es así y así todas las piezas me van a hacer todas las piezas la carita igual la carita igual ya ya tiene que cortar cortar el cartón con mucho cuidado porque el cartón nos va a formar la figura ya porque la tela la vamos a jalar entonces si yo tengo que hacer bien el cortado del cartón con la forma de la boquita todo para que nos haga bien si no cortamos el cartón bien entonces no nos va a salir igual al modelo si ustedes pueden mejorarlo mejor ya entonces por eso con calma hay que cortar el cartón ya el cartón yo estoy cortando el cartón recién porque porque no tengo no tenía material encontrar esta tela y ya estoy haciendo con esta tela listo entonces si vamos a seguir y yo estoy marcando entonces que tengo que sacar aquí tengo que sacar también la tela con la que voy a trabajar no por ejemplo ya yo corté esta tela en esta tela voy a trabajar por este lado ya lo corten y estoy dejando también la costura ya y me falta sacar el el terri y así voy a ir cortando ahorita todo todas las piezas con su respectiva tele y luego lo pegamos y ya está ya estamos acabando esta parte de aquí de la sandilla este es punto festón así en ahí también dice en el moldecito y luego le dan una difumina van a difuminar la la sandilla los plátanos aquí está difuminado ya de igual manera con la parte de acá de la carita según la tela también que tenga que pongan listo este proyecto es para hacerlo en un día pero bueno nos vamos a demorar porque no hay material y también por lo que corta el cartoncito con mucho cuidado son piezas pequeñas que hay que cortar con cuidado listo y y yo voy a hacer otro y con sus ganchitos abajo para colocar ahí las llaves para colocar llaves los limpia los que se yo manoplas etc etc listo entonces vamos a ir trabajando espero que termine para mañana ya todo el pegado para mañana armar por favor si terminamos hoy mañana que hacemos armamos y entonces les pido que busquen su material vayan cortando ya su cartón si no si mañana van a comprar tela corten su cartón que es un poquito más trabajo es cortar el cartón porque son piezas que tienen formitas y hay que darle como esta forma porque si no nos sale mal así que ahí nos quedamos para que podamos nosotros terminar el trabajo listo gracias gracias